Bien, Elna, queja de la clienta, no coso y se le dan. Una máquina bastante linda, sí, le pondría un motor mejor, no es malo, es buenísimo el motor, pero es lenta, bien, comentamos mate, vamos a ir desarmando, esta máquina tiene una particularidad, que la plancha de los dientes es un poquito curva, es así de fábrica, no se pongan a enderezarla, que no, no es así. Estos tornillos son especiales, mucha precaución. Bien, después de sacar esto, cuando saquemos todos los tornillos, pero tiene hilo metido en la lanzadera, entonces el motor no puede con ella y por eso está pesado. Acá abajo hay unos pinitos con unos resortes, cuidado, precaución, ven acá los resortes y los pinitos. Ahora voy a desarmar esto, si no me acuerdo mal, llevo una pieza de baquelita del lado a abajo, y estos tornillos tienen un resorte. No, sí, tiene, sí, sí, apuesto. ¿Por qué menciono todas estas cosas? Porque son problemáticas, fáciles de que se rompa, de que se pierda, y más cuando no sabe que está. Ahí está. Tiene esta pieza de baquelita que se rompe, que la voy a mirar. La vamos a sopletear antes. Tengo compresor, por eso la vamos a sopletear. La seca, 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 seca. Vamos a sacar esta tapa también acá. No me digas que vino gente. Ahí está. Creo que tengo engranajes de estas máquinas. Está muy bien, bien lograda esta máquina. Bueno. Vamos a echar un poco de aceite. Esta me está quedando un poco y nada. Hay que desarmar el motor también. Y lubricarlo. Es algo que hay que hacer. Porque si la máquina ya está así, el motor, ¿cómo estará? Bueno, ha tenido sus recalentadas este motor. Está negro. Ya le eliminaron el capacitor. Ya le eliminaron el capacitor. Esto va montado en ruleman. O sea que no precisa gran cosa. Ahora la voy a escuchar. Vamos a ver si puedo. Vamos a ver si puedo. Si hubo un terremoto anoche, obviamente que acá es muy suave. Si es un terremoto es muy suave. Yo no escuché nada. Me dormí. Voy a sacar la correa. Bueno. Seguimos con dureza. Ya está toda lubricada. Vamos a buscar la dureza donde está. Bueno, la dureza está acá en el cibuñal. ¿Por qué? Esto tiene luz. Esto tiene luz. La lanzadera tiene movimiento. La barra de la aguja tiene un pequeño movimiento. Está en el eje. Así que señoras y señores. Tengo que aflojar el volante. ¿Uno solo tiene? ¿Y ese jurado tiene dos? Ya. No. Bueno. Tiene uno solo. Está aquí está los cabezudos. ¿Vieron la lógica que uso? Busco qué tan duro está. Si en realidad está duro, duro, duro esto. No se me... No voy a tener ningún movimiento. Por más pequeño que sea libre. Que me indique que sea otra cosa. Si yo lo muevo. Y... Y no se mueve nada. 90% seguro es el eje principal. Pero hay excepciones. Ahora esto quedó una baba. Esto es una baba. Vamos a ver una probada. No la voy a probar sin antes armar la parte de la... De la caja de bovina. De la lanzadera. ¿Por qué? Porque tiene esta pieza de baquelita. Que me voy a poner a hacerla andar. Me voy a olvidar que está. Y la voy a partir. Tengo una ahí de repuesto. Pero es imposible conseguir estas partes. Al menos en mi país. En mi país es una aldea. Bueno. Bien. A ver si encuentro la caja de bovina que está acá. Recuerden que tenemos... Unos tornillos ahí para poner. Estoy seguro que viene un italiano y me la arma en dos patadas. A mí me da un poquito de trabajo. Invocarle a los tornillos. No hay nada que no se pueda hacer. Tengo que tener mucho ojo. Me da mucho, 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 mucho. No hay nada que no. No hay nada que no. No hay nada que no ir� uuur. Yo de repuesto tengo esto, pero la idea es no romper nada. Este se calzó. Recuerden que debajo de estos tornillos, donde entra, acá hay un resorte. Yo no quiero sacar porque lo considero innecesario sacarlo, solo para mostrarles, pero créanme que hay un resorte. Les digo porque se les puede llegar a perder si no saben de su existencia. Ahí se te da un problema. No apreten a muerte. Bueno, les cuento que una vez se me rompió la pieza de plástico abajo, es una baquelita, se me partió. Y es una pieza negra de baquelita, donde las roscas son dos bolitas de bronce. ¿Qué hice? Le hice una chapa y le soldé las dos bolitas que tienen la rosca de bronce a esa chapita, le di toda la forma. Pero, ¿qué pasaba? Como la pieza de baquelita tiene una forma particular para el carretel familiar, resulta que no servía el carretel familiar. Pero sí, sí servía el carretel industrial, así que se la dejé adaptada para el carretel industrial. Este enchufe más antiguo. Bueno, vamos a ver qué solución acá. Qué lindo, chiche bombón. Como suena, voy a realizar que esté el regulador de velocidad. Trabajando bien. Bueno, te lo voy a hacer así. Voy a armar, antes voy a armar porque voy a empezar a perder partes, si no, sí. Bien, recuerden que acá tiene dos resortes y acá tiene dos pivotes con resortes también, que es donde calza esto. Después va esto. Después podemos poner uno de este. Acá es solo presentar. Y acá también. Me falta solo revisar el regulador de velocidad, que esté trabajando bien. Y ya la pruebo. Ya le mire el punto, está bien. Estas máquinas raras a veces salen de punto. A no ser que rompa un engranaje que lleva abajo. Pero rara, pero rara, ¿ves? Másualmente los problemas que dan este tipo de máquinas son suciedad. Que también es raro, porque cuando la pensaron, la hicieron que abra, cuando uno levanta el pie, abre bien los platillos. Y lo sabe tanto que cualquier mugre fresca, ¿no? Que sea reciente, se cae. Es difícil que junte basura. No es imposible, es difícil. Bueno, a ver esto. Bueno, a ver esto. Esto está bien. Bien. Corroboramos todo. Está todo bien. Ya mismo la voy a negar y la vamos a probar. ¿Y qué máquinas voy a hacer? Ah, tengo una... Tengo acá una vernina, que no tengo apuro, y una panabox. 6.90. Que tampoco tengo apuro. Pero hay que hacerlo. Muy bien, señores. Vamos a probar esta belleza. Levantamos. Esto se coloca así. El hilo se engancha ahí. Y se deja colgando. Y se deja colgando. Mi Dios, hombre, hostia. Bueno, esto se enhebra. Acá, dentro de los platillos, ya queda enhebrado el tirahilo. Y la aguja se enhebra de derecha a izquierda. En mi tiempo, mozo, esta máquina era guau. Ahí sacó el hilo. Vamos a enchufarla. Tienen luz estas acá arriba. Como siempre, limpié el regulador. No tenía nada, pero tengo que hacerlo. Puede estar trabajando mal. Espero que... Ahí esté trabajando. Y vamos a ver. Está muy chica. Es la marchita de ella. Un poquito flojo. Ahí está, sigue un poquito flojo. Ahí está, ahí quedó bien. Arriba, abajo, se le voy a poner doble. Porque van a ver un poquito, cosió un poquito flojo. Ah, pero están cosiendo flojo acá. Tienen razón, es cierto. Están cosiendo flojo, pero... Fueron las primeras pruebas. Ahí está. Arriba. Abajo. Y bueno, ¿cómo se devanan esto? Esto es así. Para devanar. Ponemos el car... Ponemos el carretel aquí en el motorcito. Después bajamos esto. El hilo viene por acá y al motor. Qué raro esto. Sí. A ver, tal vez es el carretel. Bueno, tengo que mirar el devanador que nos están dando. Bueno, gente, que pasen ustedes muy bien. Muy buenos días. Ya esto está pronto. Hay que avisarle al cliente. No, 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 no